hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube con este tema siempre os quiero decir que siempre respetaré quien crie con pienso quien crie con el piste este es un tema de que se habla muy poco yo voy a dar siempre mi opinión personal y mi opinión como criador que hace lo que queráis aquí está siempre siempre está criando mezclas de semillas los canarios con una mezcla de semillas pero ahora en el mercado existe lo que desde hace unos pocos de años los piezas para canarios es decir yo quiero abordar porque hay gente que crían tanto con piedra como al piste en el agua como crear yo siempre voy a dar mi opinión personal si no os gusta decirme por ejemplo los comentarios o si queréis añadirlo ponerlo por los comentarios y lo leemos todo es siempre respetaré pero yo voy a dar mi opinión personal lo vuelvo a decir para que no haiga que yo no quiero influir para que escojáis o pienso o al piste se da exactamente igual y diréis porque tiene aquí el pienso porque muchos de los canarios que hay aquí son crías con pienso y lo tengo que adaptar del pienso al piste porque se mueren del tiro porque ahora voy a decir la ventaja inconveniente que tiene el pienso en la canaricultura en ventaja todos los componentes están integrados en el mismo producto es decir aminoácidos vitaminas todo lo que queramos es necesito ya en el mercado pienso de doré no doré muda cría de todo se desperdicia mucho menos es obvio porque no tiene donde mezclar el alpiste lo que tiene que buscando cualquier semilla como de negrillo se ven aquí se desperdicia mucho no me se desperdician tiene mucha cantidad de comida otra de las cosas que tiene que mucho más limpio está formulado por técnico por técnico que está con esto no nos hace falta ni casi nada de vitamina ni nada porque todo viene ya formulado en lo mismo compuesto es inconveniente obedecer los inconvenientes que tiene el pienso son más caros con mucho más caro las cosas son como todos son por cada cuatro kilos o cinco kilos de mixtura se compra uno del tiempo no es sencillo el cambio como vuelvo a decir de semilla a pieza ni de pieza semilla conozco ya dos aviarios completos que no diré el nombre que se le han muerto todas las aves porque han pasado de lo que es la pintura del tiro ponerle pieza y se mueren hay que ir adaptándolo poco a poco son menos apetecibles porque esto como obviamente va al pájaro va buscando va encontrando y de aquí pues se lo va comiendo menos yo por ejemplo siempre he querido con mixtura lo ves aunque después se comen lo que le da la gana lo que está más bueno por ejemplo que el que se comen más cañamo y el que dice lo veo a los machos era un truco que yo hago normalmente y un problema que hay que hay muy pocos fabricantes y mucho menos productos que mixturas decir muchísimos fabricantes de mixturas y de mucha calidad y no quiere decir que sea de mala calidad el pienso pero que hay muy pocos fabricantes que fabrican pienso es yo lo digo que estos son los inconvenientes ahora os voy a decir una cosa esto es muy importante a quien beneficia la cría de pienso cuáles son los criadores de pienso con los 20 vayas bajo mi punto de pista de vista perdón los creadores que son de pienso son porque tiene ejemplar y falta de tiempo con esto no nos hace falta y salen mino ácido y sale de nada más hay fruta en pienso fruta tritura en pienso que te coge lo pone aquí en tu forma y te va a estar comiendo sus frutas en pienso que los de los probados los padres pero a mí me gusta salen mi naranjita o mi manzana y es algo lo que yo quiera que a mí me gustaba las pistas porque veo jugando con la grasa proteína y de todo y esto es chable no podemos hacer modificaciones habría que comprar otro pienso tanto aquí compro una mistura le añado más cañabón como estas con lo que le estoy metiendo un nivel de grasa sin comprar otro producto lo único que viene adiendo lo que me da la gana una cosa esto no lo sé seguro yo lo sé que por ejemplo en los pollos en la grasa de pollo y de todos los pies se lleva ya antibióticos chavos es decir que la carne que nos comemos de pollo la carne que nos comemos de pollo esto lleva ya lo pienso antibiótico para que no se ponga malo qué quiere decir que no lo sé lo pienso de canarios no sé si lo lleva porque el sistema inmune de los canarios no los cargamos es decir lo dejamos sin protección cualquier de estos que de siempre antibiótico antibiótico no los cargamos con lo que sale muy pocas crías y eso yo no lo quiero yo quiero que cuando se lleve un paro quien sea o yo mismo que tengan muchas crías y no se me pongan malo que se pongan fuerte por sí mismo tenga buenas defensas y otra cosa que tienen los piensos que ahora veréis porque estos granulados no os lo explicaré porque son granulados sabéis el problema que tienen los piensos bueno primero explicaré los canarios tienen dos estómagos tiene la molleja y el y el proventrículo es la molleja proventrículo es decir la molleja con los piensos finos no lo cargamos porque porque la molleja lo que hace es triturar la semilla si esto estuviera el pienso fino como el porbillo del fondo que no está lo que no lo estamos cargando es el estómago de los paro por eso la semilla ayuda a lo que es la molleja no trofiarla es decir si utilizamos una recomendación que utiliza el pienso es siempre granulados siempre granulados granulados no utiliza piensos finos os pondré deba los comentarios dos estudios sobre los piensos finos es que no es que me lo haya inventado hay los estudios que los firmas lo veis siempre partículas siempre que utilicéis pienso partículas gruesas y promover la molleja que utilizamos de esto ponerle un poquito de gris siempre yo por lo menos aunque no haga falta porque para la molleja y siempre echar un poquito de probiótico porque para que tenga la flora indecida los paros porque como pienso como la molla no la trabaja tanto porque esto está hecho granito lo ve para que se rompa en el estómago para que haga como la semilla si no sería un polvo y esto lo que hace que no trofía la molla molleja y en fin yo ya os pongo que el vídeo hace lo que queráis aquí tenéis el pienso y ponerle aquí utiliza y ponerme los comentarios que utilizáis y por qué porque me gustaría saberlo en fin yo ya he dicho yo soy para dar piste y por ahora el año que viene criaré con un experimento de cría de confianza también de cómo me va las mismas crías en las mismas hermanos para que lo veamos así que espero que os guste el vídeo hasta otro amigo de los canarios está otro amigo los timbrados está otro amigo youtube adiós